Hola, mis amores. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un día muy lindo. Fíjate que estoy pensando en ti con amor, ¿ok? Todo el tiempo. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un miembro de tu familia, de que tú estés agradecido y por qué. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Queremos saber cómo va ese conocimiento en tu entorno, cómo vas mirando lo que sucede a tu alrededor para entonces tener una certeza de cómo va tu evolución aquí en Planeta Tierra. Muy bien. Entonces, fíjate bien, fíjate bien. Tiene que ser un miembro de tu familia en el cual te sientas súper agradecido porque te colaboró con algo, te ayudó a resolver una situación, te explicó cosas que tú no conocías sobre ciertas situaciones, te dio la mano cuando tú más lo necesitabas, puso su hombro para que tú llorarás en caso de que necesitaras llorar, o puso una alegría en su cara cuando te vio llorar. ¿Qué miembro de tu familia es? Tiene que ser un miembro de tu familia. Vamos a revisar bien todas las cosas que nos están ocurriendo a nuestro alrededor para que seamos muchísimo más conscientes del lugar en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Tenemos que saber cómo está la energía de nuestros familiares alrededor de nosotros. Hay familiares que tú nunca te fijas en la actitud que tienen contigo y a veces son personas tan, pero tan buenas contigo. Te llenan de amor, te llenan de alegría, te llenan de satisfacción y a veces tú no te das cuenta porque vivimos rodando, como digo yo, sin fijarnos absolutamente en nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Acuérdate que estoy pensando en ti. Esto es para que tú te conozcas, que conozcas, sepas ver qué ocurre a tu alrededor, qué ocurre con los tuyos, qué ocurre con tus amistades, con tus vecinos, con tu familia, cómo ellos están contigo, cómo se comportan contigo y también cómo tú te comportas con ellos. Pero en este momento no estamos hablando de ti, estamos hablando de ese miembro de la familia que fue contigo a todo dar y que tú te sientes muy agradecido o muy agradecida. Es importante que nosotros nos demos cuenta de todas estas cosas, que cada una de estas cosas nosotros estemos muy pendientes porque es lo que en definitiva va a ayudarnos en nuestro futuro, el conocimiento propio. No se trata quizás de ellos, se trata de nosotros. Se trata de nosotros entender realmente cómo estamos lidiando con nuestros, con nuestro diario vivir. Hay amigos, pero en este caso familiares, que lo darían todo por ti, igual que tú lo darías todo por ellos. Pero a lo mejor no te das cuenta, no te has dado cuenta cómo esa persona ha sido contigo. Hoy lo vas a descubrir, hoy lo vas a descubrir porque vas a pensar muy bien en esa persona, miembro de tu familia, puede que viva contigo, puede que no viva contigo, pero es un miembro de la familia que tú te sientes muy agradecido, muy agradecida. Yo sé que lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no siempre nos fijamos en esas cosas. Siempre vivimos en el diario vivir y posiblemente nuestro hijo, nuestra hija, nuestra prima, una tía, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Ha sido contigo a todo dar y sin embargo tú no te has dado cuenta porque uno había estado muy ocupado chequeando otros asuntos que no nos dejaban subir un escalón más en este descubrir de nosotros mismos. Chequeate a ver qué hizo tu hermano, tu hermana, tu tía, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, uno de tus hijos. ¿Qué hicieron por ti en un momento dado que tú te sientes muy agradecida? Puede ser tu abuela, tu abuelo, pero que tú te sientes muy agradecida porque prácticamente te salvó de una situación o simplemente te puso la mano en la cabecita y te dijo mi niña, mi niño, todo está bien, no te preocupes. O solamente te dio un abrazo, te dio un beso y te dijo todo está bien y tú sentiste que con ese beso y con ese abrazo la vida se te iba de la felicidad y ahí mismo recuperaste la calma y volviste al diario vivir pero ya con un amor reconocido de esa persona que te dio ese gran amor y que te dijo todo está bien, no pasa nada, todo está bien, Dios está contigo, todo está bien, no hay que preocuparse, no hay ningún problema. Recuérdalo, recuérdese familiar, yo sé que lo tienes ahí. Recuérdalo, ponlo aquí en los comentarios, ponlo en los comentarios, déjanos saber y si quieres, bueno, pues no lo pongas, pero ponlo, no importa. A veces ponemos tantos comentarios que no vienen al caso, que son comentarios un poquito desagradables. Sin embargo, yo sé que este comentario le va a gustar a mucha gente porque mucha gente va a mirar como tú has ido ascendiendo y ya tú estás dándote cuenta a tu alrededor de cuáles son las personas, que son tus ángeles, que son tus familiares. Un beso grande, mis amores. Los veo. Bye.